Autoridades mexicanas instalaron un filtro de seguridad a escasos 50 metros de la garita de San Isidro, en la frontera entre México y Estados Unidos. Se trata de un programa piloto sobre los carriles Entry de cruce rápido, en los que interviene la Policía Municipal de Tijuana, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, con el objetivo de impedir los cruces irregulares de personas y tráfico de fentanilo. Nuestra tarea, muy específica, es evitar que lleguen, que no solamente tienen que ver con la seguridad de los que están cruzando, sino también poder identificar algún tema migratorio de peligro. Dependiendo del resultado, el operativo se extenderá al resto de los carriles vehiculares, así como a la garita de Otay, todo con el propósito de que los agentes de CBP, comisionados a verificar la documentación previo a la aduana estadounidense, sean asignados a las demás casetas y agilizar el cruce fronterizo. El arreglo muy claro fue que a raíz de que los resultados empiecen a reflejar de nuestro lado, ellos a su vez podrían mover en su momento a algunos de sus agentes de CBP a abrir más casetas. La reacción de quienes cruzan a Estados Unidos por esta frontera ha sido en su mayoría positiva. Pues son buenos, pero si nos motiva el miedo hacia lo que dijo el señor Trump, pues eso no está bien, porque debemos respetarnos como vecinos, tratar de vivir bien en armonía. No más causan más tráfico, la verdad, pero pues ya es que cada gobierno tiene sus ideas y luego fracasan y echan culpas a otras personas, pero pues, ¿qué se puede hacer? Dependiendo del éxito del programa piloto, el modelo podría establecerse de manera permanente como una estrategia para equilibrar la seguridad y la agilidad en el cruce fronterizo, siendo la Garita de San Isidro la más transitada del mundo, con más de 92.600 cruces diarios. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.